Bueno, dicen por ahí que un campeón nunca cuelga los guantes. Bueno, nuestra próxima estrella no los colgó, sino que los cambió por las zapatillas de baile. Y creo que lo va a hacer muy bien, Raúl. Señores, con ustedes Héctor, macho camacho. Una vez más, Héctor, el macho camacho, se niega a colgar sus guantes, pero ahora dará la pelea en una pista de baile. Y aunque los más rudos boxeadores han pasado por las manos del 10 veces campeón del mundo, esta vez se encuentra entrenando fuerte para sus combates con los pies. Este hombre que solo tira la toalla cuando le da por posar desnudo, le quiere enviar a sus rivales de Mira Quién Baila una advertencia directa y bastante clara. Ya lo sabe. ¡El campeón! Dale, 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 a ver, 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 dale, no, por favor. Tú sabes que yo soy fanático tuyo porque soy fanático del boxeo. ¡Bailo! 10 veces campeón mundial, uno de los mejores boxeadores en la historia. Raúl trató de boxear contigo y tenía miedo, eso me preocupó. Está bien, pero yo lo dije... Este es heavyweight, yo... Pero, espérate, boxear es como bailar, es lo mismo. Es como soy saludoso, para que sepa. Ahora, ya tú te has quitado la ropa anteriormente, Héctor, tú te has quitado la ropa, ¿tú vas a estar también haciendo cosas sexy así en medio de los bailes o no? Sí, es como bochinche. Sí, es bochinche. No, 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 me la quité, me la quité, para que se vea eso el macho de verdad. Oye, y ibas practicando ya hace tiempo para esto, ¿no? ¿Estás practicando ese semestre? Bueno, sí, pero... No, esto no es fácil, esto es como boxeo, yo no, esto es como... Preparándose para una pareja. ¿Qué te parece? John Secada se va a hacer el tubo, yo no sé qué tal el tubo. No, 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 pero el tubo otra vez. Yo sé que John es lo que es, pero ese es mi pasa. ¡Ese es mi pasa! O sea, nos vemos un poquito más adelante. Gracias. Ok, te quedas aquí con nosotros.